¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Listo para... ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Listo! ¡En camino! ¡Despejad! ¿Dónde lo pongo? ¡Márcalo! ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¡Márcalo! ¡Listo para... ¡Ya voy! ¿Necesitas algo? ¡Aquí sal! ¡No pasa nada! ¡A formar! ¡Despejad! ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! ¡Despejad! ¡Márcalo! ¿Necesitas algo? ¡Aquí estoy! ¡En... en... en tránsito! ¡Despejad! ¡Plástico bajo! ¡En camino! ¡Despejad! ¡Plástico bajo! ¡Ya voy! ¡ kurk! ¡Neccesitas algo! ¡¡En camino! ¡Gracias! ¿Adónde? ¡En camino! ¿Adónde? ¡Entendido! ¿Quién es? ¡En tránsito! ¡Presente! ¡Ya voy! ¡Necesit! ¡Márcalo! ¡Listo! ¡En camino! ¡Presente! ¡Señor! ¡Ya voy! ¡Señor! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Guía! ¡Saliendo! ¡Señor! ¡En ruta! ¡Señor! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos! ¡Me dieron! ¡Preparad! ¡Avanzando! ¡Plástico bajo! ¡Ya voy! ¡Aliado atacador! ¿Qué será? ¡Le veo! ¡Listo! ¡Salí! ¡Bien! ¡Atacando! ¡Presente! ¡Ataquí! ¡Le veo! ¡Cae! ¡Activo! ¡Guíanos! ¡Atacando! ¡Sí! ¡Señor! ¡Atacando! ¡A formar! ¡No pasa nada! tanavitzando. ¡ Critical disciplinao! ¡No衝os! ¡Presente! ¡Apárcalo! ¡Aquí está saliendo! ¡Activo! Litico! ¡Listo! ¡Enseguida! ¡Guíano! ¡Enseguida! ¡Presente! ¡ meter saliendo! ¡Que saliendo! ¡No pasa nada! ¡Si señor! ¡� superficie! ¡Sí señor! ¡Presente! Enseguida Preparar Salir Unidad perdida Aquí sal No pasa Salir En camino En camino No pasa nada No pasa En camino Salir Unidad perdida Presente Salir Si se Rodando Aquí sal Saliendo Aquí sal Saliendo A forma No pasa nada Si se Salir Saliendo Si se Saliendo Pre-salir Roda Avanzando Que necesita Que el mío Preparado Rodando Si señor Que en camino Unidad perdida Presente Saliendo Preparado De que el mío Preparado A formar Saliendo Presente Avanzando Si se Saliendo Presente Saliendo Presente Avanzando A formar Afirmativo Aquí sal Presente Aquí sal Saliendo Me di Fundí No sé si Ya voy Presente Avanzando Perdida Aquí sal A formar No pasa En camino Saliendo En camino Señor En ruta Saliendo Hay heridos Ya voy Si señor Saliendo Si señor Rodando Hay heridos Ya voy De guardia Necesita Rodando Despej Márcalo Márcalo Que Sal No pasa nada Aquí Sar Afirmativo Que Saliendo Aquí Sar Unidad perdida En camino Señor Avanzando Llevo Bien Ense Avanzando Prev Avanzando Rodando Aquí Sar Que En camino Si Saliendo En Enseguida Prev Enseguida Presente Rodando Presente Avanzando Aquí Sar Si Saliendo Presente En ruta Prev Saliendo Si Avanzando Prev Saliendo Que Unidad perdida En camino Si Avanz En Si Señor Despejado ¿Dónde Lo pongo? Despejado Márcalo Aquí En camino Prev Avanzando Si Señor Saliendo Unidad perdida Guía Enseguida En camino Que Ser Ya Voy Prev Avanzando Si Si Avanzando Guíanos Si Señor No pasa Nada Bombardeo Listo 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 Unidad Presente No pasa Nada Si Si Venido Saliendo Si Si Rolando Avanzando Avanzando Si Rolando Si Rolando Presente Saliendo Listo para construir ¿Dónde lo pongo? He Despejado ¿Dónde? Márcalo Presente Saliendo Prev Avanzando Si Señor Señor En ruta Prev Avanzando Presente Rolando Si Enseguida Prev Para Rolando Avanzando Presente Saliendo Prev Para Saliendo Listo Saliendo Avanzando Si 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 Saliendo Prev Avanzando Necesitas A Rolando Necesitas Márcalo Presente Saliendo Presente Si Avanzando Prev Saliendo Guiano Si Señor En En Bien Unidad Perdida Combardeo Listo Presente Listo Listo Presente Ya voy Guianos Si Saliendo Avanzar En Saliendo Ya voy Prev Saliendo Guianos Si Señor Si Señor Avanzando Necesit En Camino ¿Dónde Lo pongo? Listo En Ya voy Necesit Ya voy Guianos En Seguida En Seguida Unidad Unidad Perdida Listo Para Rodando ¿Dónde Lo pongo Rodando? Márcalo Si Saliendo Rodando ¿Qué será? Enseguida Si Señor En Rú Si Señor Listo Para Construir Si Rodando Listo Ya voy Prev Rodando ¿Qué será? Presente Preparado Guian Ya voy Si Si Rodando Base Atacada Prev Rodando Guian Si Ya voy Presente Edificio Perdido Que ese Enseguida Si Señor Rodando Saliendo Señor En Ruta Avanzando Combateo Listo Ya voy Presente En Ruta Despejado ¿Dónde Lo pongo? Ya voy Listo Para Márcalo Guian En Ruta Cese Grabando N Avanzando Si Señor No Disparas Si Unidad Termina Que ese En Ruta Si Señor Base Atacada Si Avanzalía En Ruta Si Saliendo Listo Ya voy Prev Roda Saliendo Prev Rodando Prev En Ya voy Presente Saliendo Hay heridos Bien Rodando Presente Avanzalía Saliendo Fundido Señor Ya voy Prev Avanzando Salir Avanzando Ya voy Sí Sí Presen Avanzando Prev Rodando Rodando Prev Avanzando Prev Para Salir Prev Salir Cargando Presen Salir Rodando Sí Sí Señor Avanzalía Presen Rodando Al agujero Combardeo Listo Sí Señor Sí Preparado Sí 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 Rodando Sí Bien Sí Ya voy ¿Qué no? Ya voy ¿Qué será? Sí Bien Enseguida Presente Llevo Presente Unidad perdida Avanzalía Avanzando Enemigo visto Rodando Presente Rodando Guíanos Bien Despejado ¿Dónde? Enca Despejado Márcalo Listo Saliendo De guardia Qué lío De guardia Qué lío Preparado Rodando Sí Señor Saliendo Bombardeo Listo Sí Listo Me dieron Me dieron Preparado Que es el actual Unidad perdida Unidad perdida Unidad perdida ¿Cuál es uno de los? Sonido